Oye, Rudo, en las últimas horas llegaba el momento de la rueda de prensa previa a este duelo ante Nueva Zelanda con el Vasco. Yo no sé si el Vasco llegó a hablar de esto, de si esperaba o no a muchos aficionados, pero sí que dio algunos otros titulares que han sorprendido, ¿o no? Sí, digo, fiel a su estilo, ¿no? Campechano, dicharachero, sin pelos en la lengua. O sea, siempre es un espectáculo escuchar al Vasco Aguirre, te da con el dulce, ¿no? Y justamente ayer platicábamos con él, yo le preguntaba de qué tanto ha cambiado él como entrenadora al momento de gestionar el vestidor, porque hablaba de cómo han cambiado los tiempos, decía, sacaba el celular, esto ha cambiado mucho. Y yo dije, a ver, ¿cómo has cambiado tú al momento de, por ejemplo, del tema del celular? Y nos compartió varias anécdotas, sobre todo una que tuvo a Steve Kerr, el head coach de los Warriors, que al final han marcado una época en la NBA, y justamente aquí lo comparto. Doblé las manos en muchas cosas, ¿eh? Doblé las manos. Mira, una vez te cuento, estaba, yo viviendo en España, mis hijos se me fueron por ahí, no sé qué a estudiar, y en otros países, y nos juntábamos una vez al año, quizá dos navidades, y una vez me descubrí en una escena, Silvia, Ander, Miquel, y aquí cada uno con su teléfono, y yo decía, si nos vemos una vez al año, hay que saludarnos un poquito. Prohibí el teléfono en los equipos, cero celulares en la comida, cero celulares en el vestidor, ¿sabes qué? Ten miedo doblando las manos, no hay manera. Y te digo más, te cuento, Steve Kerr, el de los Warriors, exactamente, nueve anillos tiene, entre jugador y jugador, era accionista del Mallorca, y vino un día, y en una charla le dije, Steve, por favor, explícame, ¿cómo le haces con esto? Porque hay una foto mítica de Mourinho, en el vestido del Chelsea, y está haciendo así, como si nos miren, toma la foto, todos, increíble. Y me dice, mira, yo llego al medio tiempo de los estos, y les doy diez minutos con su telefonito, apaguen todo, y ahora hablo yo. Fíjate al nivel de verdad, de la intromisión, de lo preocupado que está uno por esto. Son jóvenes, con el paso del tiempo van entendiendo que es importante, por supuesto que es muy importante lo que de inmediatez, que dices tú, un tema familiar, tampoco estoy cerrado ni soy de la época de las cavernas, ¿no? Si alguno está enfermo, tal, a veces le da al doctor, o tu hijo, o tu mujer, tiene algo importante, por supuesto, no hay ningún problema. Pero sí que los distrae mucho, sí que los distrae mucho. En una comida, en vez de preguntar, oye, ¿quién vamos a hacer Nueva Zelanda? Dime tres juegos de Nueva Zelanda, ¿qué va a hacer? Están ahí, este, dándole a, yo qué sé. Yo digo, estoy en un restaurante, hay tres personas que están, ni se pelan, están aquí, están hablando con el otro güey que está allá. Y cuando están con el otro güey que está allá, están hablando con este, hijos de la mañana. Entonces, bueno, esto, realmente es algo que me tengo, yo que adaptar, ¿eh? Porque tengo hijos de esa edad, con sus redes sociales, ¿sabes? Puedo entender que es parte de, es parte de esto, ¿no? En otros tiempos identificabas al periodista, le veías a la cara, y el cuarto te venía de frente, hoy no jugaste bien, hoy no sabes quién, quién, quién. Entonces, he intentado, en la medida de lo posible, en estas cuatro, cinco días, que se centren en esto, que está bien esto, me parece fantástico, es siglo XXI, adelante. Y la inmediatez es, estos chicos, esta niña está, vamos a entrar, está, y, bueno, pues es lo que hay, ni hablar. Pero el fútbol es lo importante, es la misma esencia, 11 contra 11, no han cambiado las reglas, y, bueno, el fuera de juego, y el porteo con las manos, y la nubecita, y el bar, lo que me digas. Pero al final es esto lo que vale. Esto al final, en el fútbol, pues es un segundo plano. Gracias. Dijo exactamente lo mismo, me dijo, me tengo que adaptar a las nuevas tecnologías, me tengo que adaptar a cómo está cambiando el mundo, y yo no puedo decirle a un futbolista, esconde el teléfono, porque eso va a provocar que me preste menos atención, y esté pensando en a ver cuándo puedo agarrar el celular, y ponerme a platicar con quien me dé la real gana. Y, sin embargo, Luis Enrique lo tenía absolutamente todo prohibido. Yo creo que depende mucho, ¿no, Mariano?, de las características también de los jugadores que tienes, y de la personalidad.